El Departamento de Cultura del Tavo mejorará las dos bibliotecas de la comuna. Se trata de un proyecto que postuló el municipio en el mes de abril y que ahora dieron resultados positivos para estas dos casas literarias. El proyecto contempla la adjudicación de 40 millones en su totalidad, el cual se divide de forma igualitaria para ambas bibliotecas. Cabe resaltar que esta es primera vez que se adjudican este tipo de montos y proyectos en la comuna, lo que significa un avance importante en la atención de los usuarios. Los casi 20 millones corresponden a la implementación de estos inmuebles y su tecnología. Se ratifica como el corazón del litoral de los poetas y con todo lo que ese nombre implica. Y esto se ve reflejado en que tenemos dos casas de la cultura, una variedad de artistas relacionados a la cultura y que nos fortalece y creo que debiéramos hoy día ser llamados corazón cultural de la provincia de San Antonio. La comuna del Tau es la única en la provincia que cuenta con dos bibliotecas. De ahí, la importancia de apelar a estos recursos. La finalidad es poder mejorar y modernizar al 100% el mobiliario y el equipamiento de ambas bibliotecas. ¿Para qué? Para que la comunidad pueda contar con un servicio cuyo mobiliario sea moderno, versátil, sea cómodo, confortable para la comunidad. Si bien ahora no están abiertas las puertas, según la encargada del Departamento de Cultura, pueden acceder a cualquiera de estas dos vía portal del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!